Soy Julieta Ramírez, diputada federal norteña, orgullosamente de Baja California. Como muchas familias, mis padres encontraron en Baja un lugar para construir una vida mejor. Primero se instalaron en Tijuana y después se mudaron a Mexicali, donde nací. Estudié Derecho en la UABC, soy cimarrona de corazón. Y desde adolescente sentí impotencia que en nuestro país muchos tenían muy poco y que muy pocos tenían mucho. Por ello decidí unirme al movimiento del presidente López Obrador para transformar a México. Ahora lucho por mi tierra y alzo la voz por el pueblo de Baja California. Estoy convencida que por el bien de todos, primero los pobres. Julieta Ramírez, diputada federal. Informe de actividades.